Creo que fue un vivo de Instagram, en realidad fueron historias de Instagram, pero una historia larga, no sé, como fue un video que ella subió. Jimena Barón relató cómo se enteró que Yanina Maradona era la araña. ¡Ay, Dios mío! Hermoso. La famosa araña de la canción. ¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que fue al final mi amiga la que tanto me querían, me engañaban. ¡Qué amor! Yo confiándole tanto dolor. Bueno, te hago, te hago, espéreme la introducción. Ella hizo constelaciones familiares y se da cuenta que tiene, según lo dice ahí, que tiene que sanarlo. Entonces cuenta cómo es el proceso y cómo conoce a esos actores y cómo se llaman esos actores que ella no sabía. Bueno, así de si todo eso entró en el tape, pero algo vamos a ver. La araña es una historia de mi vida que me trajo mucho dolor, una traición con una gran amistad, una persona muy importante para mí, que estuvo en un momento importantísimo de mi vida y que fue de gran sostén. Haber escrito esta canción y sacarla, bueno, fue remover también mucha cosa personal. El disparador de la composición es que sí, verdaderamente, esta gran amiga mía un día en mi casa, había una araña y me dijo, ay, amiga, hay una araña, ¿a dónde? le dije yo, ahí. Le digo, bueno, nada, no la mates, qué sé yo, dejála tranquila. Me dijo, no, no, tranquila, no. Me dijo, ¿vos sabés lo que significa la araña? No, le dije. La traición, me dijo. Bueno, qué sé yo, yo en su momento la asocié, obviamente, con otra cosa, con otra persona. Y años después, bueno, cobró otro significado de la araña y la traición. Pero ella me lo dijo, de alguna manera, me lo dijo. Ahí está, de allí, se te dio la araña y vio nueve minutos de la baldera. No suelta, no suelta, Jimena, ¿eh? No suelta, no suelta. Bueno, acá igual en el final, si lo ves todo al final, dice que sí, que esto le sirvió para eso. Para sanar, claro. Está directamente de saber y que lo hizo en tema de constelaciones familiares, que se dio cuenta que era un tema que la ayudó mucho y que estaba más dolorida y todo. Y después cuenta que el actor se llamaba Daniel y la chica tenía otro nombre, pero se llamaba, el segundo nombre era parecido como Dinora, como es el segundo nombre. Como el de Janina. Bueno, tú lo contó y aparte de ella sana, mientras tanto factura con la canción. ¿Qué dirá Janina, no? Porque las mujeres ya no lloran.